La tercera es la vencida. Está del otro lado, sí, seguramente que sí, Gerardo Figueroa, lo estoy escuchando, titular de la Cámara de Prestadores de Salud del Conurbano. Buen día, Gerardo. ¿Qué tal? Buenos días, Luis. Muy buenos días. Bueno, ¿cómo está la salud en la provincia de Buenos Aires? Imagino que le sobra la plata, porque si lanzan documentales para hablar de cómo manejaron la pandemia, tiene mucha plata. Mira, primero agradecerte la comunicación, agradecerte este espacio. Nosotros somos una Cámara que representamos a 45 sanatorios de los distintos conurbanos de Santa Fe, Córdoba y Buenos Aires. Más de 4.000 camas tenemos de internación y representamos a 10.000 empleados, ¿no? Para que tomes dimensión de lo que significa el sector salud en el cual nosotros nos manejamos. Te quiero agregar un datito ahí pequeño con respecto a... Nosotros somos como la obra pública que se gestiona con empresas privadas. Nosotros, igual que la educación pública que se gestiona con empresas privadas, con escuelas privadas en un gran porcentaje, porque nosotros damos cobertura la salud pública con empresas privadas. Los sanatorios de los conurbanos son sanatorios privados que brindan una gestión, un servicio público. Quería dejar bien en claro eso para que se entienda lo importante que somos nosotros a la hora de articular la salud en los conurbanos. Si no existiésemos nosotros, los hospitales hoy están atestados, el ABC1 que se atiende en los sanatorios 5 estrellas, como le digo yo, son otro segmento. Si no estuviésemos nosotros, hay un 70% de la población que no tendría cobertura, no sabría dónde atenderse. Por eso la importancia y la sensibilidad de nuestro sector, la clave de nuestro sector, de sostenerlo o inventar otra cosa. Que eso es un poco la idea. Sí, bueno, en su momento, en medio de la pandemia, Creplat era el impulsor, acompañado por Cristina Fernández de Kirchner y la Cámpora, de cambiar el sistema de salud de la provincia de Buenos Aires y en todo el país. Correcto. Estuve reunido con el doctor Goyán en su momento. Había una idea al comienzo de la pandemia, después él se dio cuenta la importancia de nuestro sector, y él mismo, en una reunión que mantuvimos con distintas cámaras, dijo que la imposibilidad de cambiar el sistema tan rápidamente. No había tiempo. Entonces ahí nos sumaron a la logística, a la coordinación en una mesa para atender la pandemia. Que, bueno, empezamos a trabajar de manera mancomunada, hasta un momento no, porque, bueno, como decís vos, había una idea de prescindir del sistema de seguridad social. Podrías recordarle, Gerardo, ¿podrías recordarle a los oyentes en qué consistía la idea del gobierno de Axel Kicillof y de Nicolás Creplat y Goyán de modificar el sistema de salud en medio de la pandemia? ¿Qué era lo que querían ellos? Mira, yo no puedo, no conocía los, más que rumores, ¿no? Todo sistema público, interpreto yo, te vuelvo a repetir, no conocía los detalles, simplemente era lo que se comentaba, y fue lo que le preguntamos al doctor Goyán, ¿cuál era la idea? Porque estábamos con tanta incertidumbre, no sabíamos qué hacer en medio de una situación desconocida. Se hablaba de eso, de que todo sea público, que todo sea el sistema público, y había que construir, interpreto yo, en tiempo récord, hospitales que no existían. Entonces, ahí fue la inviabilidad de un plan de estatizar todo el sistema de salud. Interpreto yo, no conozco los detalles. El gobierno de la provincia de Buenos Aires, por lo menos lo que promociona en el documental de Creplat, asegura que hizo más hospitales públicos que en ningún lugar del mundo. ¿Eso existió? Los hospitales públicos existen en muchos lugares del mundo, hay sistemas totalmente públicos, por supuesto. Acá no sería el problema si existiesen muchos o pocos, es cómo interactuamos. Esto es una torre de Babel, Luis, yo te invitaría, no sé si conoces La Matanza, por ejemplo. Sí, claro. A mí me gustaría que esté todo interconectado, que si un sistema, como se habla de un sistema, esté todo coordinado, no habría inconvenientes. El problema es que acá está todo descoordinado. Cada uno hace lo que le parece, lo que quiere, sin un plan directriz. Luis, acá los anestesiólogos cobran lo que quieren, los laboratorios cobran lo que quieren, los oligopolios o monopolios cobran lo que quieren, nada está articulado, todo está, uno si quiere instala 10 resonadores en 10 cuadras a la redonda, no hay inconveniente. Recursos de amparos, que cualquiera hace un recurso de amparo y decide sobre el PMO, que es el plan médico obligatorio que nos rige. Ese es el problema, que es una torre de Babel esto, Luis. ¿Y cuánto gana hoy, cuánto recibe hoy un médico en la provincia de Buenos Aires de una de las clínicas que vos núcleas? ¿O cuál es el problema que están teniendo? Por supuesto. Como te decía, seguramente les está yendo muy bien porque estrenan documentales hablando de lo bien que está la salud en la provincia. No, lamentablemente no, los médicos hoy están dejando de, las residencias no se ocupan, por lo mal que ganan los médicos. Los próximos 3, 4, 5 años no va a haber médicos formándose en la Argentina, porque al no existir este plan que te comenté, no es alentador ser médico hoy. Una pizza, no sé, vale 12 mil pesos, un kilo de helado vale 12 mil pesos, hoy un médico no cobra eso para atender a un paciente. Te podrás imaginar, no tiene incentivo para ser médico, más que la voluntad por familia médica o algo por el estilo, pero hoy ser médico no puede sobrevivir en condiciones dignas. Por eso, insisto con esto de ser parte de la solución, como me dice un amigo, que siempre me ponga de lado la solución y no esté criticando abiertamente, y yo quiero ser parte de la solución, la Cámara quiere ser parte de la solución, formando una mesa donde podamos interactuar con los municipios, con la provincia, sistemas de salud regionales, como existen en otros lugares del mundo. Bueno, vamos a seguir con este tema de la salud en la provincia de Buenos Aires, hay que prestarle atención, el propio gobierno de la provincia de Buenos Aires nos advierte que le prestemos atención cuando se festeja a sí mismo y uno se empieza a hacer las preguntas, ¿están tan bien con la salud en la provincia? Y la verdad que parece que no, más allá del documental que estrenará Creplat en los próximos días. Gerardo Figueroa, gracias por la comunicación, estamos en contacto. Muchas gracias Luis, saludos. Era el titular de la Cámara de Prestadores de Salud del Conurbano Bonaerense. No todo brilla, no todo brilla, más allá del documental de Nicolás Creplat, subsidiado, bueno, subsidiado por las universidades públicas del Conurbano Bonaerense, es la gran sospecha que tenemos. Ya regresamos.